Después de arrasar miles de casas, las llamas devoran ahora los bosques en el condado Buttle. El humo de todos estos incendios se puede ver a miles de millas de distancia, hasta el estado de Massachusetts, al otro lado del país. Muchos tuvieron que manejar entre las llamas, otros se lanzaron colina abajo caminando entre la maleza para escapar. Hay familias que apenas ahorita se están reencontrando, para otras se agudiza la desesperación. Todavía no se sabe nada de unos 200 residentes. María Paula Ochoa habló con latinos que lograron salir con vida de este infierno. Destrucción y cenizas es lo que queda en el poblado de Paradise, que desapareció en un 90% después de que enormes lenguas de fuego devoraron todo a su paso. Al huir, José Antonio vio como otros no salían con vida. Vio una señora que se estaba quemando en sus sillas de ruedas, pero no podía llegar porque era demasiado lúmero la que estaba allá. Decenas de personas quedaron calcinadas en el siniestro más mortífero de los últimos años en California. Cientos permanecen extraviados. Michael no sabe nada de su madre. Dice que su vecino trató de ayudarla, pero se asustó y se fue. Esta familia no puede creer que está reunida después de salir todos despavoridos el pasado jueves. En el patio podíamos ver el lumbre, la lumbre, y todo se estaba poniendo negro. A ese tiempo le dije, vámonos. Aún no sabe cómo está su casa, pero la de su hija Johanna quedó hecha ceniza. Este video lo grabó su marido mientras huía por su vida. Ella quedó atrapada en su vehículo por tres horas tratando de salir. Escuchas como las casas las devora el fuego y no tienes a dónde ir. No podía ir a ninguna parte. Tenía a mi hija y le decía, vamos a estar bien. Esta es la casa de Johanna, quedó totalmente consumida. Al huir de aquí sacó escasamente lo necesario, pero sus mayores recuerdos, la historia de su vida, quedaron hechos ceniza. Buscando pistas en los albergues, los nombres de los desaparecidos se anotan en tableros. Y entre las cenizas, antropólogos buscan restos humanos. Ellos llegan a los hogares destruidos, buscan entre los escombros para identificar a las personas, si es posible, si hay alguien ahí. Un equipo de comparación de ADN está disponible para acelerar el proceso de identificación. Y aunque muchos albergan la esperanza, pronostican que el número de muertos aumentará con los días. En Paradise, María Paula Ochoa, Noticias.